La presa de Coincio de Morelia está al tope de su capacidad. Este lunes comenzó a ser desfogada de manera controlada para evitar que colapse por las lluvias provocadas por Raymond, que ayer se convirtió en huracán y alcanzó ya categoría 2. Un desbordamiento causaría severas inundaciones en la ciudad. La presa de Coincio está al 100%, está al nivel del NAMO y a partir de hoy en la mañana, a las 8 de la mañana se están haciendo extracciones controladas de 5 metros cúbicos por segundo por el vertedor. El gobernador Jesús Reina describió la situación en otros embalses tras la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil. Creo que hay dos presas que nos deben preocupar mucho, o más bien preocupan mucho, Osvaldo lo quiero plantear como una inquietud, que es la presa de La Villita, por los efectos que puede tener sobre Lázaro Cárdenas, y la que me preocupa es la de Coincio. El mandatario solicitó a la Conagua que aumente el volumen de desfogue para evitar una catástrofe en Morelia. Para pedirles que desahoguen un poco más hasta donde nos permita el borde del río, y que estemos desahogando y no que pudiésemos tener una cuestión catastrófica en la capital de Estado. Osvaldo Rodríguez aseguró que se trabaja de manera coordinada con el gobierno municipal para tomar las mejores decisiones. En el caso de aquí de Coincio, sí es posible, y aquí tenemos una coordinación total con la autoridad municipal y con el OAPAS, para poder hacer extracciones en forma coordinada con ellos, que no afecte la descarga de los drenes. El nivel promedio de las presas de Michoacán es del 50%. Con información de Karen Rivera, Informa Coasar TV.